Esto ya lo habíamos explicado anteriormente, lo de configurar o la de personalizar los comandos o teclas de acceso directo. Si nos vamos a la barra desplegable, encontramos objeto y podemos ver las teclas asignadas a todo tipo de alineación o también a la distribución, que se parece bastante a lo que es alineación. Podemos configurar cada uno de estos con nuestros propios teclados o dejarlo como está y simplemente saber cuáles son esas asignaciones preestablecitas. Volvemos al documento y vamos a practicar con cada uno de los teclados. Por ejemplo, seleccionamos todos los objetos. Presionamos la E, se alinea en los centros pero horizontalmente. Presionamos la C, los centros pero verticalmente. Presionamos la R a la derecha, la L a la izquierda. La Q en la parte superior, todos en la parte superior. Presionamos la E, la E, ya lo dijimos. Y así. Ok. Ahora, si no sabemos estos teclados, podemos ir a la parte derecha de nuestra pantalla, en el signo más. Podemos marcar la casilla, alinear y distribuir. Y podemos tener un panel con todas esas funciones. Entrar, entrar. Ah, y otra cosa. Se puede alinear con los mismos objetos. Se puede alinear con la página, con el borde de la página, con el centro de la página, con la cuadrícula o podemos asignar un punto. Ahora, si nos fijamos bien, Corel se empeña en hacer nuestro trabajo cada vez más fácil. Si seleccionamos un objeto y nos vamos, sea al borde, al centro, a las esquinas, si fuera un cuadrado, por ejemplo, a las esquinas, encontramos que siempre está un texto o una guía inteligente. De donde lo cojamos, a donde lo llevemos, se muestra siempre la guía inteligente. Ahora, si con esto no nos conformamos, Corel se ha empeñado un poco más y nos muestra otro panel. Nos vamos al signo más y marcamos la casilla alineación y guías dinámicas. Marcamos y encontramos estas dos funciones. Por ejemplo, si tenemos un objeto y lo movemos, no nos aparece la línea guía o las guías de alineación en este caso. Pero si marcamos todos los objetos, entonces aparece automáticamente unas guías inteligentes, si se dan cuenta. Vamos a configurarlo, cojo. Vamos a configurarlo, cojo. Estas guías también nos ayudarán a hacer nuestro trabajo más fácil, ¿verdad? Y también hay guías dinámicas. Por supuesto que todas estas funciones, herramientas, utilidades de Corel nos harán la vida como diseñador bastante más precisa, profesional y menos tediosa.